Hay cosas malas que están pasando, hay que verlo todo de manera positiva. Tenemos que como estadounidenses estar al tanto de lo que está sucediendo, seguir la ley, pero también tenemos que estar preparados para cuando termine el recuento, si es Biden el ganador, saber reconocerlo como presidente, aunque no estemos a favor de su política y aunque hagamos una dura oposición por los próximos cuatro años. Pero para saber qué está sucediendo, para tener otra visión de lo que acontece en Estados Unidos, está con nosotros la abogada Viviana Potesta. Bienvenida Vivi, qué gusto verte. Hola Alex, qué gusto verlos ustedes, un placer estar con ustedes nuevamente con otro sombrero puesto. Sí, ahora ya no estás como en campaña, ahora vienes a dar una visión de lo que está pasando porque tienes conocimientos del tema electoral. Entonces, por favor, si me puedes explicar, nos puedes explicar a todos cómo está el mapa, cómo va esto, cuándo es el final de toda esta locura, hay una fecha límite. Cuéntame todo Viviana, por favor. Bueno, Alex, primero que todo, quiero dejarles saber a todo el mundo que no sé si vieron las noticias, el artículo que acaba de salir hoy, que la Corte Suprema de Pennsylvania le dio la victoria al presidente Trump de que las boletas... ¡Bravo! ¡Ay, mi Dios no sabía eso! Sí, las boletas en Filadelfia habían dicho que hasta tres días después del día de las elecciones se podían verificar las firmas, las identificaciones de las personas para ver si en realidad eran la persona que estaba votando. Y lo hizo, la Secretaría de Estado lo hizo con muy pocos días de anticipación antes de las elecciones y la Corte Suprema de Pennsylvania dijo que eso era ilegal, que ella no tenía el derecho de hacerlo con tan poco, obviamente, decirle a las personas, no puso ni una declaración, lo dijo con muy poco adelanto. Entonces, el presidente Trump ganó en Pennsylvania ese caso. No tiene que decir que ganamos el Estado, eso simplemente tiene que decir que vamos acercándonos más a rumbo a ir a la Corte Suprema. Porque lo que pasa es que al nivel federal, cuando hay un conflicto federal entre muchos estados, que afectan a muchos estados, la Corte Suprema tiene que terminar metiéndose. Y como bien dijiste, hay muchos estados todavía que el conteo no está confirmado. Es muy importante que tengamos en cuenta que los medios de comunicaciones no confirman elecciones, que es lo que han estado haciendo hasta ahora para causar caos si algo fuera diferente. Concusión. Y la fecha donde se certifican ya las elecciones oficialmente, este año va a ser el 14 de diciembre. Así que todos los estados tienen que tener sus votos contados, todo certificado por el gobierno, diciendo a qué partido, a qué candidato le va a ese Estado. La fecha es el 14 de diciembre. Por eso es que vemos que el presidente Trump está haciendo sus casos en las cortes de cada Estado, porque si termina ganando en cada Estado, obviamente va a la Corte Suprema. Actualmente, los estados que están en veremos es Arizona, que están haciendo un reconteo. Michigan están llevándolo a la Corte actualmente. Pennsylvania estaba en la Corte y ya vimos que le dieron la ganada a Trump. Georgia está en el reconteo todavía. Entonces, esos son estados claves, porque yo sé que muchas personas están diciendo, bueno, no importa si, por ejemplo, Trump gana a Pennsylvania. Y es verdad, a no ser que Trump gane los demás estados que lo lleven por encima de los 270, no va a ser una diferencia nada más un Estado. Pero esos cuatro estados, si hay fraude en esos cuatro estados, como se ha rumorado que usaron el mismo tipo de sistema para los votantes, que cambiaron los votos de un lado para otro, eso se tiene que probar en corte. Toda esa evidencia tiene que venir bajo la Corte Suprema, delante de la Corte Suprema. Lo único bueno que tenemos, bueno, además de todo esto que ha salido ahora, otra cosa que tenemos a nuestro favor es obviamente que la Corte Suprema, ahora tenemos cinco jueces que son conservadores y obviamente respetan la ley de los Estados Unidos, contra cuatro que obviamente piensan que pueden interpretar la ley a su conveniencia desde el tribunal. Así que si vamos a la Corte Suprema, yo estoy seguro que la ley de la Constitución se va a mantener en pie, y si Dios quiere, en enero tengamos al presidente Donald Trump, si en realidad hubo fraude. Claro. Si no hubo fraude, tenemos que empezar a prepararnos para aceptar, como bien dijiste, el nuevo presidente electo en enero del 2021. Eso es democracia, mi vida. Así se habla, Viviana. Oye, que los muertos votaron y todo en algunos estados. Que ahora los demócratas dicen y justifican, ay, esto pasa siempre porque es un país muy grande. Sí, pero no siempre hay cinco estados en disputa y no siempre a las cuatro de la mañana entran seiscientos y pico mil votos en el resto de todo, digo, en total en el país que cambian el rumbo de la elección. Así que yo creo que para salvaguardar la seguridad del pueblo norteamericano sobre la democracia y sobre el proceso electoral, lo mejor es terminar el proceso legal tal y como lo marca la ley y la Constitución. Definitivamente. Y un caso que no hace mucho pasó en el 2000, la Florida fue el estado que dio problema. Sí, la Florida fue el estado que no se sabía si se lo iba a llevar Al Gore o si se lo iba a llevar George Bush en su término. Así que la Florida decidió el 14 de diciembre que se le iban a dar a George Bush cuando fue a la Corte Suprema de la Florida. Es decir, no llegó hasta el nivel nacional. Nada más la Corte de la Florida decidió que George Bush se iba a llevar la presidencia. Pero Al Gore, los medios lo declararon presidente por 30 días, más de un mes. Lo mismo. Tuvo como un mes y pico, un mes y pico de presidencia. Treinta y seis días, creo, si no me equivoco. Sí, y después le dijeron, eres el presidente del periodo más corto. Adiós. Retírate, recógete al buen vivir. Y ese es el peligro de los medios llamar una elección antes de ser. Especialmente en los tiempos que vivimos ahora. No son en el año 2000. Pero yo te digo algo, yo te digo algo. Si eso sucedió, si ya eso es un precedente, cómo es posible que los medios que lo censuran todo, que sacan al presidente de Cámara, aún el presidente actual de Estados Unidos, lo censuran y lo sacan de la transmisión. Cómo es posible que los medios, nadie les censura esto, nadie les critica esto. Cómo no aprendieron del 2000 al 2020 del error que cometieron con Al Gore y con Bush. Realmente no lo entiendo. Sí, no, ellos están obviamente muy partidistas. Y el problema, por lo menos desde un punto de vista conservadora y republicana, el problema es que los republicanos no les gustan meterse ni en los medios, no les gustan meterse a controlar nada. Vaya que sea el libre albedrío, como decimos. Y los demócratas no piensan igual. Se meten en todo. Y han obviamente tomado a cargo nuestras escuelas, nuestros medios, en cualquier momento el país. Si Dios nos pone su mano. Así que estamos en un momento que yo diría que seguro los medios dijeron, bueno, como hay cuatro estados que por ahora se ve que es Biden, obviamente es imposible que no sea el presidente o el ganador proyectado. Tú eres muy buena persona, Viviana. Pero no contaron con el posible fraude. Tú lo interpretas de buena persona. Para mí es una venganza de los medios de estos cuatro años de pésima relación con el presidente, de muy mala relación, en donde hemos visto que Trump les ha quitado credenciales para estar en la Casa Blanca, que les ha dicho mentiroso en las caras a todos ellos. En el último rally aquí en la Florida, Trump directamente habló a la prensa que estaba ahí y les dijo, ahí están los de la fake news, los que manipulan todo. Esto evidentemente tiene un vestigio de venganza por parte de los medios, porque fíjate que el único canal que no se había prestado para todo este juego fue Fox. Pero al estar solo ya comenzó a colaborar con el resto de las cadenas, porque también si se queda solo y tiene todo el imperio de las comunicaciones en contra, en una administración demócrata, pues sería la oveja negra de la familia. Bueno, y no solamente, no sé si se dieron cuenta, pero incluso Fox llamó a Arizona parte de una ganada para Biden antes que CNN. Antes que nadie. Yo me quedé. Es así, es así. Yo dije, ahora sí, ya perdimos todo. Yo creo que. Ya no sé de dónde. Creo que Trump lo definió muy bien y puso la gran sorpresa de estas elecciones ha sido Fox News. De verdad. Desafortunadamente ha sido así, pero lo que tenemos que hacer como americanos es asegurarnos de obviamente coger nuestras noticias de otros lados, verificar lo que oímos, no dejarnos llevar simple y llanamente por lo que nos dicen, porque desafortunadamente muchas veces nosotros los hispanos y me culpo, nosotros oímos algo en los noticieros y lo captamos como la verdad absoluta. Y tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo especialmente, porque los medios se prestan para todo y van al más, al que más le apuesten. Te digo algo, Los medios han sufrido una derrota tremenda en estas elecciones. Las encuestadoras han hecho el ridículo más grande del mundo y los latinos que votamos en mayor número que en el 2016 por el presidente Donald Trump y son a nosotros a los que van dirigidos esas campañas de Univision, de Telemundo, de qué malo es, qué racista es. Y aún así votamos muchos más por Trump que en el 2016. Quiere decir que este año, estos cuatro años y estas elecciones han demostrado el fracaso de la prensa y de las encuestadoras. Gracias, Viviana. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, corazón. Un gusto tenerte siempre en el programa. Gracias. Ahí está una voz joven de la política, que conoce las leyes y que habla en nuestro propio lenguaje.